Esta instalación, que está en la puerta del Ayuntamiento, desde el Ayuntamiento del Teatro Romano, un sitio privilegiado, ha sido seleccionada a través de la convocatoria pública del Festival Mucho Más Mayo y es obra de Silvan L., que es el nombre artístico de una artista que se llama Elena Lorente, que hoy no está aquí porque está montando en otro festival en Elche su propia pieza. Y es una pieza, digamos, de intervención arquitectónica y textual que recoge un famoso mensaje del jefe indio, Seald, sobre, digamos, que está en el origen del discurso ecologista, que es este famoso que dice, la Tierra no nos pertenece, somos nosotros los que pertenecemos a la Tierra. Lo interesante es que está hecho con material reciclable y que juega con la luz solar. Vale, el proyecto se titula Jellyfish Fungus Fusion, es una fusión entre una medusa y un hongo, que es en el momento de fusión. Según la bióloga Margulis, la evolución de las especies es debido a la fusión que han tenido entre ellas. Entonces, es una fusión de una nueva especie que se encargará de reciclar los desechos de la humanidad. En este caso, se alimenta de microplásticos y de residuos cristalosos provenientes del ecoparque de Cartagena. Se ha hecho con una estructura en epoxi alimentario, porque la intención es que luego sea sumergida en el puerto de Cartagena y vuelva a ser colonizada por nuevas especies marinas. El resultado sería esa colonización de una pieza colonizada por especies naturales, al mismo tiempo que por fragmentos de procedentes del humano, del ecoparque de aquí de la ciudad de Cartagena. Nosotros tratamos de reflejar la zona verde de este lugar, porque el concepto de nuestra instalación es que se enfocamos en la naturaleza, en la parte más sostenible y verde de las ciudades y del patro de la urbanidad. Así que con estas cosas reflejantes, tratamos de poner las personas aquí en el medio, y que pueden observar el contexto, que es muy verde, como mi vestido. Así que, sí, intento de contactar con el contexto. Nuestro proyecto nace como una crítica ante la movilidad urbana de nuestra ciudad, sobre todo centrándonos literalmente en los carriles bicis, puesto que lo subimos día a día, yo personalmente, y como una manera de hacer ver que si hacemos ese cambio de las cuatro ruedas a las dos ruedas, podemos hacerle un gafo al planeta, y entonces por eso es esta dinámica de estos carriles locos, que el fin es que en algún momento se unan y puedan hacer que tengamos una movilidad urbana eficaz, y que llegue hasta el casco histórico, que nosotros se queden, tengamos del ensante, y que sea una movilidad cómoda y eficaz. Esto no lo han hecho ellos, lo han hecho unos otros estudiantes de Erasmus, que son Giorgi y Denizia, que son de Macedonia. Entonces ellos, que son compañeros, como estos dos estaban de viaje, lo han acabado montando. La instalación esta, que se llama Sinking Wall, o sea, mundo hundiéndose, nos está reflexionando sobre el cambio climático, en definitiva. Si no hacemos nada, pues se derretirán los polos, el nivel del agua irá subiendo, y ellos nos estaban hablando qué pasaría. Esto son una simbología de barcas puestas en el mar, y 2020, 2040, cada 20 años, los centímetros que va subiendo. Y cada vez tenemos el agua más arriba, está hablando de esto. Y o hacemos algo, o nos acabaremos hundiendo. Vale, pues esta instalación es Zona Roja, que trabaja conjuntamente con otra actividad, que es el Rincón de la Abuela, y esta instalación invita a reflexionar sobre esa posible segunda vida que pueden tener los muebles, que muchas veces la gente tira y desecha, y que su fin va a ser ser destruido y convertido en escombro, cuando realmente pueden tener una segunda vida y pueden ser utilizados, como podemos ver en esta disposición. Pues realmente la instalación estaba pensada como para que, con ese miedo que se suele tener siempre a que desaparezca durante los días que se celebra el evento, para que si la gente le guste o pueda reutilizar algunos de los muebles que hemos colocado, se lo lleven y estaba pensada para ser desmontada poco a poco por la gente. Pues aprovechando la escenografía que nos brinda Zona Roja, nuestra propuesta era mantener este saber popular que nos brindan nuestras abuelas para mantener ciertos, o sea, para el tema de los residuos y demás, gestionarlos de otra forma y tener todos esos conocimientos, y mantenerlos y potenciarlos, y bueno, para ello lo que hemos ideado es una charla intergeneracional entre abuelas y adolescentes, en la cual se transmita todo ese conocimiento popular, y bueno, eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!